¿Qué es el subsecretario Hugo López-Gatell pide que nos adaptemos? El subsecretario Hugo López-Gatell Prevención y Promoción de la Salud dio a conocer que nos tendremos que adaptar a la situación que vivimos. Al parecer podrían ser meses o tal vez hasta años. Dio a conocer las diferentes proyecciones de las curvas epidemiológicas en el país de acuerdo a cada estado de la república y recordó que el mapa se mantiene en rojo para 16 estados del país y en naranja los 16 restantes. Se esperaría que se tomaran todas las precauciones posibles, sobre todo en estados en color rojo, que el día de mañana 21 de junio sean responsables en la protección con sus seres queridos, tratando de limitar a las 16 entidades federativas en rojo. La movilidad reforzando la sana distancia y cuidado a los adultos mayores. Sin duda no fue una buena noticia alentadora para los mexicanos, eso sí pide que sigamos con todas las medidas posibles. Gracias por ver el video.